Bien, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por la asistencia. La verdad es que el día de hoy es un día especialmente complicado y también especial por ser el festivo en gran parte de España y por ser el día del padre, así que el agradecimiento es doble por hacer el esfuerzo que siempre tiene moverse dentro de esta ciudad. En algunos casos, como Fernando Sabater, el desplazamiento ha sido un poquito más largo. Yo creo que viene directamente desde Burdeos, o llegó anoche. Muchas gracias a la Universidad Rey Juan Carlos por acogernos en este excelente salón de actos y paso muy brevemente a explicar por qué este proyecto, por qué CIDMA, que es la organización que yo tengo el honor de presidir, Centro de Investigaciones para los Totalitarismos y Movimientos Autoritarios. Y sobre todo, por qué el libro que hoy estamos presentando, que es La Criatura, es el primer producto tangible en nuestro centro de estudios, de nuestro centro de investigaciones. Cuando nos planteamos fundar, los fundadores de esta asociación hace algo más de un año, el CIDMA, lo primero que nos rondaba por la cabeza, somos todos más o menos de la generación del baby boom, algunos un poco más mayores, otros algo menos, pero por ahí nos movemos. Recordamos tiempo atrás, hace 20, 25 años, cuál era la situación política en nuestro país. Y la verdad es que el contexto era un contexto abierto al optimismo, desde el punto de vista político, pero también social y económico. España salía de una larga dictadura y felizmente habíamos entrado en un momento que hoy en día conocemos como Transición, que algunos además pretenden tildar peyorativamente como el régimen del 78, pero es un régimen que felizmente nos ha ofrecido, con una visión histórica, que a nosotros es la que nos gusta imprimir a nuestra investigación y a nuestros estudios, ha permitido, no en los últimos 100 años de historia española, sino de la historia de nuestro país como nación, con sus pros y con sus contras que son indiscutibles. Pero de aquellos 20 años, de aquellos 25 años atrás, que es cuando yo empecé a trabajar, a la actualidad es verdad que el panorama social, económico y político del país, pero también del entorno europeo, occidental, culturalmente es el nuestro, ha ido cambiando, ha ido erosionándose, yo diría, hasta llegar a un punto en donde algo quedábamos por desaparecido o prácticamente extinguido o reducido a la mínima expresión, como eran los regímenes liberticidas, y es un término nuevo que está contemplado en la Real Académica, aquellos regímenes que aspiran y buscan la destrucción de las libertades, lo que hace 20 o 25 años se consideraba ya un residuo de la memoria, hablo del fascismo, hablo del comunismo, hablo, por supuesto, del nazismo, tristemente en la actualidad empezamos a percibir socialmente que empieza a cobrar un nuevo vigor. No quiero decir con ello que esté resurgiendo el nazismo, el fascismo clásico, que también lo analizamos en nuestro ensayo, en nuestro libro, pero sí que es verdad que empiezan a surgir movimientos que tampoco es que sean nuevos, esto lo explica muy bien uno de los autores del libro, Antonio Alonso, aquí presente, los populismos, los populismos pueden venir desde la antigüedad clásica, y aquí hay personas muy acreditadas que podrían hablar de ello largo y tendido, pero es verdad que hoy en día empieza a tener un rostro amable, Iñaki y Azcárra los tilda de totalitarismos blandos, porque presentan un lado amable, divertido, promisorio siempre, que la sociedad, especialmente en situaciones de crisis, de rabia, de una cierta cólera, suele comprar de manera crítica y yo diría que en ocasiones suicidas. Bueno, estos movimientos añadidos con el yihadismo, otro de los autores del libro aquí presente, Rad Salam se ha ocupado de escribir el capítulo de yihadismo, es un gran conocedor de la materia, entre otras razas porque es cristiano y es iraquí, al mismo tiempo de un gran investigador y un gran estudioso de la historia de las religiones comparada. Surgen con un nuevo vigor, surgen probablemente con nuevas caras, y pensamos, y es por eso que presentamos este proyecto desde nuestra organización, que es importante, de sentar un marco conceptual, en ocasiones ensayístico, para explicar, sobre todo a las nuevas generaciones, qué es el fascismo, qué es el nazismo, qué es el populismo, qué es el nacionalismo, que suele ser el germen de, yo diría, de los grandes males del siglo XX, al menos de la historia europea del siglo XX, dos guerras mundiales por medio y alguna que otra, como la de Yugoslavia, más reciente, qué es todo esto, cómo funciona, cómo es su rostro, porque pensamos desde firma, y con ello quiero ir terminando ya, que la mejor manera de combatir el totalitarismo, los totalitarismos, hablemos en plural, también los movimientos autoritarios, es primero conocerlos, saber identificar sus rostros, sus caras, para de esa manera ser más conscientes de cuáles son sus trampas, sus ardides, sus estratagemas, y poderlos combatir con una mayor eficacia, dentro del respeto a las leyes de la Constitución, las reglas del juego democrático en el que felizmente vivimos en nuestro país. Dicho lo cual, yo quiero únicamente indicar que, bueno, en esta primera fila están una gran parte de los autores que generosamente han querido escribir sus respectivos capítulos. Esther Cuerda se ha ocupado, es vicepresidenta de nuestra organización, pero al mismo tiempo se ha ocupado de escribir el capítulo dedicado a las víctimas de los totalitarismos, especialmente centrada en la medicina como una herramienta de terror. Antonio Alonso lo decía antes, populismos, profesor del CEU, Rad Salam, yihadismo, Gabriel Alonso, nuestro vicepresidente y autor también en compañía de Victoria Atlas, el capítulo de comunismo, uno de los dos capítulos de comunismo, el otro está escrito por Mauricio Rojas, hoy no puede estar aquí, él reside en Chile, y Fernando Mircala, autor de esa magnífica portada y de el epílogo del libro, el prólogo nos escribe otro Fernando, bien conocido, Fernando Sabater, por favor, Gorka Maneiro, uno de los capítulos de nacionalismo. Verán ustedes que en el libro hay un peso notable del nacionalismo, entre otras cosas porque es uno de los problemas indiscutibles que en este momento tiene España. Yo no me quiero extender más porque sí que quiero que seamos lo más breve posibles en esta primera presentación para dar también luego entrada a preguntas y las hubiere por parte de ustedes. Voy a pasar la palabra a una de las autoras del libro, Sara Núñez de Prado, profesora de la universidad, que ha escrito el capítulo introductorio del libro que trata de enmarcar realmente el concepto de totalitarismo. Sara, cuando quieras, por favor. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo para mí es un placer y es un honor compartir mesa con estos autores y con estas personas ilustres compañeros que hoy están aquí conmigo y por lo tanto lo primero pues es daros las gracias por la oportunidad que me dais y porque de alguna manera, bueno, pues estoy casi como hablando en nombre del resto de los autores sin su permiso porque no les he dicho nada y les agradezco la confianza. Mi colaboración en el libro, como comentaba Fernando, se centró básicamente en encuadrar desde el marco teórico la idea de totalitarismos y su semejanza o sus diferencias con los autoritarismos. La verdad es que tampoco es una cuestión que sea nueva, ni muchísimo menos. Hay muchas teorías, hay también diferentes interpretaciones. Por no remontarnos mucho, pues ya en 1932, Sigler intentaba de alguna manera hacer la distinción entre lo que eran los totalitarismos y los autoritarismos y luego, pues por coger otro ejemplo, Linz, igual que otro gran número de autores. En el caso de Linz, además, hizo una primera división que era muy simple. Él distinguía entre lo que eran sistemas democráticos y sistemas no democráticos y dentro de los no democráticos, a su vez los dividía entre totalitarios y autoritarios. Él mismo reconocía, después de hacer esta distinción, que como cualquier otra conceptualización tipológica, pues que solo contemplaba una serie de aspectos de una realidad que era mucho más compleja. Y esta última afirmación lo que a mí me lleva es a querer compartirles una reflexión personal que está inserta en el contexto general que nos está tocando vivir. Vamos a ver, regímenes autoritarios, regímenes totalitarios, pues han sido algo... ...a lo largo de la historia, aunque sí es cierto que considerábamos, como apuntaba Fernando, que dado el cambio que había habido en los contextos internacionales, pues bueno, que los totalitarismos iban perdiendo, afortunadamente, protagonismo. Ahora bien, lo que a mí, y es una reflexión personal que les quiero compartir, es que lo que realmente me preocupa es que cuando antes hablábamos de totalitarismos, pues teníamos muy claro qué es lo que se nos venía a la cabeza. Un régimen de partido único, un régimen de terror, un régimen con ausencia de libertad, sin democracia, una burocracia al servicio del poder, etcétera, etcétera. Es decir, teníamos unos conceptos muy, muy claros de lo que era un totalitarismo, etcétera. Pero lo que está ocurriendo en nuestra realidad cotidiana, básicamente, es que se están desarrollando una serie de movimientos que hablan en nombre de la democracia, en nombre de todo el pueblo, hablan de la libertad, y en el fondo, lo que están haciendo es negar todo ello, y sobre todo, negar a todos aquellos que piensan diferente a lo que ellos dicen. Pero, enmascarándolo en un lenguaje bastante hábil, en el que, bueno, pues en teoría nadie puede oponerse. No sé, piensen, por ejemplo, el pueblo ha dicho, la voz del pueblo soberana. Ahora, claro, yo les añadí, es soberana y ha dicho, por encima de la Constitución, por encima de las leyes, por encima de la justicia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pero claro, ante una afirmación como el pueblo ha dicho, pues, pues, ¿quién lo niega? No sé cómo decirles, ¿no? ¿Quién puede oponerse a una cosa tan justa como cuando el pueblo habla? Pero, claro, eso los convierte a ellos en jueces y parte. Y, en el fondo, lo que está pasando, pues, es que al negar la justicia, al negar la ley y la Constitución y al ponernos por encima de todo ello, pues, lo que está pasando es que nos estamos cargando la misma democracia, nos estamos cargando la misma libertad y nos estamos cargando la justicia. Y no siempre nos estamos enterando de que eso está pasando. Algunos de mis compañeros coautores, pues, también nos dirán o les dirán que eso no es nada nuevo, que para eso ya existían, ya estaban los populismos y que no hemos inventado nada. Y no les falta razón, evidentemente, no hemos inventado nada. Pero yo lo que sí creo es que probablemente estamos yendo un pasito más allá todavía de lo que tradicionalmente hemos considerado populismos. Alonso Marcos, en su índice, precisamente se refería a la rabia al poder, ¿no? Lo que estamos asistiendo es al ascenso de la rabia al poder en muchos casos. Y quizás por eso yo creo que a lo mejor tendríamos que buscar un nuevo nombre que no sería exactamente el de populismo. Pero sobre todo lo que es fundamental, o lo que yo creo que es fundamental, es que lo que tenemos que encontrar es la respuesta a cómo defendernos de esas corrientes que ahora se están desarrollando. Y, sinceramente, yo creo que la respuesta es el conocimiento, básicamente. Es la capacidad de generar espíritu crítico, porque no lo olvidemos, y con eso termino antes de que me regañes, porque si no me vas a regañar, que la ley, la justicia, la democracia, pues, nos garantizan la libertad. Eso no es negable, pero lo que verdaderamente nos hace libres es el conocimiento y la capacidad de pensar por nosotros mismos. Y esta es la última reflexión con la que yo quería terminar. Paso la palabra a Luis Ferreiro. Él es el director del proyecto expositivo Auschwitz, que para aquellas personas que no lo hayan visto, si él no lo dice por modestia o timidez, ya lo digo yo, vayan corriendo a ver la exposición, porque realmente es una exposición única por muchísimas razones e imposibles de explicar en los minutos que tenemos. Ha tenido bien estar con nosotros hoy, porque me parece que es muy importante dar voz a las víctimas. Habitualmente, cuando hablamos de totalitarismos, y siempre desde el punto de vista académico, nos centramos mucho en grandes conceptos, grandes definiciones, y al final hay que aterrizar a esas personas, a esas familias, a esos padres, yo lo digo como padre de niños pequeños, que tienen que sufrir el horror de la falta de libertad, de la muerte y del asesinato sistemático. Así que Luis, cuando quieras tienes tus cinco minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero ser agradecido con Cidma y con Fernando, porque no solo por la invitación de esa tarde, sino también porque nos han mostrado todo su apoyo desde el principio del proyecto, y nos han apoyado constantemente con la exposición. Entonces, realmente para nosotros ha sido un placer poder estar hoy aquí. Yo básicamente quería hacer tres breves apuntes. El primero es, un poco es una historia. La idea de la exposición surgió hace ya muchos años, en verano del 2009, y durante todos estos años de proceso creativo de la exposición, el director del Museo Estatal de Auschwitz nos pidió, nos sugirió que fuéramos a pasar una noche a Auschwitz. Nosotros entendíamos que se refería a Auschwitz, a ir a dormir a Auschwitz. Lógicamente, a lo largo de estos años estuvimos muchas noches y muchos viajes al museo y a la propia ciudad de Auschwitz. Pero en una de ellas nos pidió que durmiéramos, de hecho, en el campo, en unas habitaciones a tal efecto. Y precisamente porque, como en Auschwitz decía, con los visitantes y con los guías y con el trasiego de tanta gente, es un poco distinto a lo que él quería que nosotros conociéramos, que era un poco el silencio de Auschwitz. Y estuvimos esa noche, paseamos por el campo con él y a la cabeza nos pidió que, de alguna manera, la narrativa de la exposición tenía que dedicarse, sobre todo, a las víctimas. Y el último punto es, precisamente, también la colaboración con la educación. Es la, como comentaba, la necesidad del individualismo y del pensamiento crítico. Yo creo que si los nazis sabían algo, lo que hacían era crear esta sociedad de camaradas, esta movilización de las masas. Y lo atractivo, lo sexy, que a veces resulta formar parte del rebaño, lo seguro que uno se siente. Entonces, es importante, si algo también esperamos de la exposición, es que la gente comprenda la importancia de alzarse cuando ocurre algo injusto hacia otras personas o hacia minorías en la sociedad. Yo soy vasco, soy don Ostearra, como Fernando, y no puedo acabar mis pobres minutos sin mostrar el arreglimiento público hacia Fernando por haber sido un referente moral en una situación de barbarie, porque es muy complicado, es muy complicado alzarse ante la injusticia, es muy incómodo, y lo más sencillo siempre es el silencio, que se convierte en silencio cómplice al final. Entonces, aquellas personas que en su momento demostraron esa valía, esa capacidad intelectual y moral, y tener esos cimientos éticos y morales para alzarse ante la injusticia de estas situaciones, creo que merecen nuestro respeto personalmente, porque somos de la misma ciudad, aunque no he vivido en ella desde hace años, y ahora he vuelto, y sobre todo el agradecimiento público que creo que en este país siempre ha quedado un poco corto. Y con ello acabo mis cinco minutos reiterando mi agradecimiento a Cidma por todo este trabajo, por el apoyo de la exposición, y por esta invitación a la presentación de este magnífico libro. Muchas gracias. Muchas gracias Luis por tus palabras también, exactamente emocionantes, y además yo creo que justas en todo lo que has dicho. ¿Me avisa? Sí, sí, no, pero yo acabo bien. Lo has hecho antes. Quería aprovechar, ya que has comentado el tema que has tratado, también me gustaría, entre el público hay muchas caras conocidas, pero sí que quiero destacar la presencia hoy aquí, quiero hacerlo públicamente, de Patricia Reist, que es la presidenta de la Fundación Violeta Friedman. creo que es justo reconocer también el valor pedagógico, didáctico y divulgativo de esta fundación, que lleva el nombre de Violeta Friedman, una de las supervivientes de Auschwitz. Sus memorias son maravillosas de leer para entender también lo que aquello fue. Patricia ha tomado el testigo de su madre, su madre es una mujer muy valiosa por muchas razones, no solamente por haber sobrevivido a Auschwitz, sino también por haber plantado cara a León de Grel en un famoso juicio que consiguió muchas cosas con respecto a la impunidad de determinados nazis que vivían holgadamente en nuestro país sin que nada sucediera. Entonces, bueno, Patricia, eres muy bienvenida por muchas razones y yo creo que es un momento también para hacerte visible una vez más. Paso la palabra por último a Fernando Sabater. Yo creo que, Fernando, el tiempo es tuyo, tú decides lo que vas a extenderte y tema libre, lo que quieras. Bueno, pues nada, encantado. Buenas tardes a todas y todos y desde luego, pues yo primero agradecer a los organizadores y creadores de este volumen el haberme dado la ocasión y el honor también de poner unas palabras, perdón, es que no, poner unas palabras de prólogo sobre un tema que verdaderamente nos tiene a todos primero preocupados y luego también un poco perplejos. El propio libro se ve que tiene esa perplejidad de decir cuántas cosas hoy entran dentro de la idea de totalitarismo, de populismo, de sistema autocrático. Es decir, son regímenes diferentes y situaciones históricas distintas, legitimaciones retóricas diferentes y sin embargo, todos tienen un aire de familia, como suele decirse, muy característico. Y yo creo que este libro sirve no tanto para crear unas cajas y una clasificación, lo de menos es clasificar, esto es más populismo, lo otro es menos, más totalitarismo. Lo importante es que entendamos un poco que ahí hay una amenaza global a nuestras libertades y sobre todo a nuestra ciudadanía como individuos libres. Yo quería señalar un par de anécdotas recientes que me parecen significativas de un poco del mundo este en que estamos viviendo y quizá nos ayuden también a contextualizar el libro. Una bella, según la declaración de la señora o señorita Ana Gabriel de la CUP, de este movimiento catalán, que en un momento, en una de sus declaraciones, ahora en un diario en Suiza, en Ginebra, donde está, decía muy escandalizada que la democracia española era una democracia tan deficiente que ponía el respeto a la ley por encima de la democracia. Bueno, yo, esa expresión me parece un excelente muestro. O sea, la mujer sinceramente ha dicho, bueno, qué barbaridad, qué barbaridad que se pone el respeto a la ley. Es una cosa, ya sabemos, opresora, antimática, etcétera, a la democracia, que es, pues, la Disneylandia del espíritu, en fin, la... Bueno, yo no dudo de la sinceridad de esa mujer y no dudo tampoco de que eso se repite en todos estos sistemas que hemos estado viendo. Hay unos que dicen, qué barbaridad que se pone el respeto a la ley por encima de la patria o por encima de la nación. Otros dicen, qué barbaridad que se pone el respeto a la ley por encima de la religión, por encima de la piedad divina. Otros dicen que se pone el respeto a la ley por encima del pueblo, o como se decía antes de la voluntad popular. Es decir, enseguida, el enemigo común de todo ello es siempre el respeto a la ley. Es decir, el respeto a la ley, que eso se ponga por encima de esas otras frases, palabras, etcétera, retóricas, eso es lo que se ve como un auténtico problema. Y en eso coinciden todos los movimientos totalitarios, populistas, autoritarios, siempre hay algo por encima del respeto a la ley. Es decir, hay la voluntad de un líder, la voluntad de un pueblo también encarnada naturalmente en un partido único, la admiración a la nación, la propia democracia, considerada como algo que no tiene ley y no tiene nada, sino que es una especie de gas liberador sin fronteras. En fin, esa es la expresión que yo creo que hay en este libro. Formas de poner otra cosa por encima, otra cosa cuyo discurso, cuya voz, la ley está ahí. La ley es la fuerza de los que no tienen fuerza. No tienen más que su ciudadanía, de que no tienen más que su humanidad. Eso es lo único que tienen, eso es lo único que, la ley es lo único que tienen las personas que no tienen que ser millonarios, que no tienen que tener armas, que no tienen que tener influencias, etc. La ley es la fuerza de los que no tienen otras fuerzas. Mientras que en cambio hay siempre algunos que dicen, bueno, la ley es, pues en el fondo, una limitación. Lo que hay que buscar es lo absoluto, los ilímites. sea la patria, sea la religión, sea la propia democracia, etc. Eso yo creo, esa es la base del totalitarismo. Liberar de la ley algún tipo de realidad política superior a todo lo demás. Y otra cosa más reciente todavía y también, a mi juicio, muy alarmante, es que en una conferencia importante, no me recuerdo en este momento en qué país árabe, el expresidente Sarkozy vio una conferencia sobre temas de gobernanza, de política, etc. Comentó el peligro de los populismos y dijo que frente al peligro de los populismos lo que hacen falta es liderazgos fuertes. Y él señaló como ejemplo de estos liderazgos, los dos casos más señalados, ejemplo de estos liderazgos en su tiempo, al presidente Putin de Rusia y al presidente de China. Claro, caramba, yo, oír a un expresidente francés cuyos ideales políticos son Putin y el presidente de China que no me acuerdo porque sé que es Li, Chi, Pi, no sé qué, pero no me acuerdo cuál es la sílaba que le corresponde. Bueno, que saber que esto sea el ejemplo político deseable para acabar con el populismo, es decir, que para acabar con el populismo hay que buscar una especie de superpopulista que acabe con los populistas, esto, y esto, insisto, viene no de un, no de una, de una parlamentaria de un grupo menor como es el caso de Ana Gabriel ni de alguien desconocido, nada, sino como un expresidente de la lucha francesa. Esto indica que hay algo en el ambiente, es decir, que se está creando un clima en que el populismo o estas amenazas no son sólo peligrosas por lo que representan en sí, sino también por la tentación de buscar soluciones que sean peores todavía que la enfermedad que le quise combatir. Es muy probable que en la, para algunos de nosotros, sorprendente o enigmática, la elección del presidente Trump en Estados Unidos haya habido algo de esto. Es decir, Trump parecía que era un, un cañón cargado con las mismas balas de lo que se quería combatir y que por lo tanto pues podía, podía acabar con un peligro que en cierta forma se le parece a él más que a ninguna otra cosa. Este, ese es otro de los problemas, que el autoritarismo, la necesidad de que uno se salte en la ley lleva a decir, bueno, pues ya si se van a saltar la ley los populistas, etcétera, etcétera, busquemos a uno que anule la ley con su voluntad y tal y que pase por encima de ella y que ese sería el líder, el líder carismático sería aquel que naturalmente pues no, no necesita ni se fija en las leyes. Estos son los dos problemas que hoy tenemos sobre la mesa. Uno, considerar que hay realidades políticas más liberadoras, más emancipadoras que el respeto a la ley. Que el respetar la ley es algo restrictivo, es algo que digamos que nos coarta y que en cambio hay otras entidades que nos exaltan y nos liberan por encima de lo demás. Esa es la base del totalitarismo, populismo, como ustedes se han llamado. Y la otra tentación es decir, no, nosotros no queremos populismo y para evitarlo ya no podemos confiar en los políticos que son todos corruptos y que están todos más o menos vendidos y que son personas débiles y que son personas que no se atreven a defender a los pobres porque ellos en el fondo creo que quieren defender sus bienes y tal. Busquemos a alguien por encima del bien y del mal, una especie de superhombre político y ese superhombre político no es que nos salve de las amenazas. Yo creo que sobre esto es un poco sobre lo que tenemos que reflexionar y sobre lo que nos puede ayudar estudiando precedentes, estudiando casos que ya se han dado este libro. Y cada uno de nosotros tiene un poco que digamos que buscar una especie de modestia política. Albert Camus decía que lo característico de la democracia era que era el régimen más modesto políticamente hablando. Es decir, es un régimen modesto porque no puede uno solo tener la razón, sino tiene que escuchar las razones de los demás. Es decir, eso es una... Es efectivamente alguien... El mundo está lleno de iluminados, de gente que lo tiene todo claro, de gente que lo ve transparente, que no hace falta, que con tal de salvar los principios pues se lleva por delante todo lo demás, etcétera, etcétera. La democracia, decía Camus, la democracia no sabe dar un paso sin preguntar, sin pedir permiso, sin pedir colaboración. La democracia piensa que un bien cuando se impone deja de ser un bien. Que en política los bienes o se pactan o no son bienes. Que moralmente enfrenta la religión, enfrenta los absolutos, basta, digamos, el alma pura en relación directa con la divinidad o con los principios más excesos. Pero en política democrática todo lo que hace falta se hace falta por los demás. Si no se convence a los otros, si no se les anima a unirse a nuestro carro, el bien, por muy bien que suene, digamos, deja de ser un bien. Y yo creo que eso es lo que se plantea hoy, lo que se plantea este libro y lo que plantea también nuestra política. Es decir, estábamos llenos de gente que está muy atareada en demostrarnos lo malísima que es nuestra clase política y la situación y el sistema y todo lo que... y defectos no faltan. Pero claro, lo que asusta es un poco el trasfondo. Es decir, bueno, yo acepto las críticas pero ¿qué es lo que hay detrás de la cortina? Es decir, usted se ha puesto delante de la cortina a criticar lo que hay, por más o menos acierto, con más o menos razón, pero detrás de la cortina uno ve unos movimientos y unos bultos digamos que se insinúan detrás de la cortina sospechosos y me dice, ¿detrás de la cortina que hay? ¿Qué es cuando ustedes corren esa cortina lo que va a aparecer por ahí? ¿Qué va a salir por ahí? ¿Qué es lo que se va a... digamos a... ¿Cuál es el salvador del cual ya no podremos salvarnos? El salvador irremediable del cual ya no podremos salvarnos. Eso es lo que nos asusta. Y en fin, esto digo yo lo que es una boda de alarma contra esos salvadores irremediables de los cuales no nos salva ni Dios. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias Fernando por tu claridad, por tu ironía y sobre todo por tu optimismo ante el futuro a pesar de todo. Porque yo creo que como decía al principio si somos capaces de ponerles rostro a los enemigos de las libertades estaremos más cualificados para combatirlos. Con eso nosotros con este modesto proyecto que hemos publicado aportamos nuestro granito de arena que suele decirse para dar a conocer cuáles son esos enemigos que nos anticipaba ya Popper que los conocía muy bien como austríaco exiliado en su momento. Gracias. 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 Gracias.